cuyos secretos comerciales fueron robados por china esto es gravísimo señores porque ustedes saben hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre hoy vamos con una noticia muy especial relacionadas con el departamento fbi federal bureau of investigation o el fbi el fbi publicará en la que se expone como ben jing roba secretos comerciales a los eeuu como así si van a hacer una película van a dar toda la información necesaria para demostrar que china sigue robando todo lo que tiene que ver con secretos a los eeuu la oficina federal de investigaciones de los eeuu anunció que publicará un documental sobre cómo los funcionarios chinos roban los secretos comerciales de las empresas estadounidenses la oficina habría publicado previamente un tráiler del documental de 30 minutos el 5 de noviembre la película detallaría las tácticas de espionaje comercial a gran escala llevadas a cabo por el gobierno chino y las organizaciones que el régimen controla la película incluiría entrevistas con altos ejecutivos de empresas estadounidenses cuyos secretos comerciales fueron robados por china esto es gravísimo señores porque ustedes saben que los eeuu si algo le tiene fobia es a que le roben sus secretos no sólo a ellos sino a las empresas que son fundadas por norteamericanos en julio el centro de estudios estratégicos nacionales publicó un informe en el que afirma haber investigado 160 actividades de espionaje chino dirigidas a eeuu desde el año 2000 descubrió que 42% de los sospechosos eran miembros del ejército chino o empleados del gobierno chino 32% eran ciudadanos chino y 26% eran estadounidenses a los que los funcionarios del partido comunista chino sobornaron increíble lo que está pasando en los estados unidos ya hasta no saben cómo publicar todo lo que hacen los chinos en los estados unidos porque yo a biden no les pone atención entonces el fbi decidió decidió hacer una película no te vayas a ir te voy a pedir un favor déjame en un comentario desde donde te estás conectando te voy a responder personalmente ese comentario pues me gustaría saber de dónde te conectas gracias por estar acá nos vemos en el próximo vídeo y chao